Nosotros, y vamos a ir de inmediato con alguien que está en el otro lado de la mesa, que es en el Gabinete Ministerial, con el Ministro de la Producción, José Antonio Salardi, a quien le damos la bienvenida. Uno de los sectores que probablemente haya tenido un dinamismo diferente ha sido el sector de pesca. En medio de esta crisis ha habido muy pocos sectores que no han sido golpeados con la misma magnitud. Uno de ellos es pesca, y ha tenido que ver también con los procesos medioambientales, ha tenido que ver con la producción en esta extracción, digamos, que tiene que ver con un tamaño importante. Entonces, ¿en qué estamos? Ha sido probablemente un sector que pueda manejar mejor la crisis. ¿Cómo está, señor Ministro? Buenas tardes, Mónica, a ti, doctor Público oyente. En este sector pesquero, eso se apuntará como uno de los que va a ayudar a liberar la reactivación económica este año. Hemos tenido una buena primera temporada. Esperamos también que la segunda haya en esa misma línea, sobre todo la zona norte y centro. ¿Cuando hablamos de buena temporada en términos de números, en términos de porcentajes, en términos de comparaciones? Solamente en junio, para un dato, hemos crecido 75% en relación al mismo mes del año anterior. De hecho, las condiciones climatológicas, la disponibilidad de Omasa, han ayudado a que esta campaña sea positiva. También, indudablemente, las empresas cumplieron todos los protocolos para actuar oportunamente. Y también estamos trabajando en la línea de poder, la segunda temporada que viene, pueda darse un premio adecuado para que podamos tener resultados favorables en el último tramo del año. De esta manera que podamos tener un año positivo en materia pesquera, lo cual aporta tanto a la producción como también a los factores portables que tiene el país en ese recurso. Imagino que impacta también en lo que todos llamamos el Producto Bruto Interno, que el sector pesquero es uno de los más importantes del país, que puede darnos cierto equilibrio en medio de esta desgracia, ¿no? Así es. Ayuda mucho a contribuir en un aporte importante en el PBI, especialmente también en la generación de empleos y también como producto que puede llegar y saludable a todas las familias del Perú. Las comunidades de recursos en ese sentido es un factor importantísimo. ¿Y la meta para el 2021 cuál es? Continuar en esa línea. Nosotros estamos trabajando arduamente con el sector, con todos los involucrados para poder también hacer una perspectiva adecuada de tal manera que la pesca pueda seguir en la dinámica favorable y también tener un resultado positivo. Y bueno, al igual que en el ámbito industrial, que es otro sector que está teniendo ojo a nuestra tutela, ¿no? Y además de la pesca, señor ministro, ¿qué otro sector debe ser apuntalado para que el Estado pueda generar, el país, el país en general pueda generar una mayor capacidad de producción, pero también de demanda? No, de hecho, el reto es fuerte. Tenemos que reactivar a la economía en un conjunto y cuando más tengamos intervenciones multisectoriales va a ser mucho más favorable. Por ejemplo, el anuncio muy destacado del presidente Leodoy, hace estos acuerdos gobierno a gobierno, lo que se va a hacer es tener diferentes proyectos de distintos sectores de infraestructura que se van a poder empaquetar y va a permitir tener una gestión dinámica distinta. Es un, a hablar de la línea 3 y la línea 4, que son obras de mucha importancia para la ciudad capital, demandadas desde hace mucho tiempo atrás, así como la nueva carretera central, son obras que en conjunto van a movilizar miles de millones de dólares y no solo van a tener un impacto en el corto, sino que van a medir en el largo plazo, le van a añadir puntos importantes a la economía y van a ser ejes reactivadores de diferentes actividades con esas que permiten un poco involucrar estos sectores. También el sector exportador es otro sector porque tenemos también que apostar en un sector, sobre todo en el ámbito no tradicional, que puede generar empleo en el cuarto plazo y puede ayudar también a dar divisas al país y a generar estos puestos de empleo que son necesarios en esta coyuntura actual. Bueno, parece que el Kion ha sido una vedeta, digamos, durante una situación tan difícil como la pandemia, ¿no? Porque hemos logrado exportaciones de Kion nunca antes vistas. Así es, la exportación en general en el país viene creciendo muy bien en los últimos años, pero yo creo que el gran reto está en poder hacer esto, que es ser mucho más diversificado y ser transversal de los diferentes sectores que tienen los altos exportadores en el país. En ese sentido, tenemos que tener un trabajo arduo con los gremios involucrados, con los también los sectores ejecutivos que ven esta actividad y entonces en conjunto poder remar de manera positiva para que el Perú, de los cerca de 45 mil millones de dólares que hoy en día exporta, pueda aumentar sostenidamente estos números en el tiempo porque eso hoy falta favorablemente para la economía nacional. Usted se ha referido a los acuerdos de gobierno a gobierno y efectivamente muchos dicen que es un buen camino, quizá es un camino más caro, puede ser más eficiente, pero también es una admisión de que aquí no sabemos ejecutar el gasto, ¿no? No hemos podido lograrlo. De hecho, bueno, hay aspectos que se tienen que mejorar todavía en materia de la ejecución y de la gestión propiamente dicha, pero esta es una alternativa totalmente válida y en los norteamericanos nos dio favorables resultados. Otras opciones como Chincheros, tradicionalmente los hospitales que se van a sacar vinculados a esta modalidad y también la reconstrucción marca una línea en la cual Perú tiene una característica bien particular en el sentido de que tiene un esquema gobierno-gobierno que si bien se logra elegir un gobierno que nos da toda la asistencia técnica, la transferencia de conocimiento, involucrar un PMO, adicionalmente también se ha dado una licitación internacional en la cual muchas empresas de diferentes nacionalidades pueden participar. Eso también es una buena señal de confiar en la inversión privada y captar el interés de la misma. Solamente en casa Panamericana recordemos las infraestructuras y los paquetes que se iban adjudicando involucran también que diversas empresas de gran envergadura a nivel global pudieran competir en ese sentido. Entonces creo que ese anuncio es súper importante en la medida que va a permitir también poner la metatología en vitrina y renovar la confianza con las inversionistas para poder captarlas con una dinámica tecnológica que vaya de mediano a largo plazo. Muy bien, ministro, muchas gracias. Es un sector importante, estamos hablando de pesca, de industria, de manufactura y lo que todos estamos esperando es que eso se traduzca en empleos, qué es lo que más se ha perdido, aparte de vidas, se han perdido empleos y esa es una situación que nos pone en una circunstancia muy difícil, pero que vamos a tratar de salir adelante por supuesto. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos.